Llegó la semana del año en la que el mayor centro de espectáculos de la Ciudad de México atrae multitudes mediante las letras. Este martes, en punto de las 11 de la mañana, una larga fila de capitalinos esperó impaciente por la apertura del duodécimo gran remate de libros del Auditorio Nacional. Más de 230 expositores recibieron a los visitantes con descuentos desde 50 y hasta 90% en títulos de más de 800 sellos editoriales. La literatura reunió una vez más a familias, parejas, estudiantes y amantes de las historias de todas las edades en esta fiesta que apenas empieza. Cada día hasta el próximo 3 de abril, el Auditorio Nacional mantendrá sus puertas abiertas a los libros y a los capitalinos entre las 11 y las 19 horas, con excepción del viernes 30, cuyo horario de actividad se extenderá hasta las 21 horas. ¡Gracias!